Y ahora vamos a hablar sobre la campaña electoral del FSLN para la reelección de Ortega y Murillo, mientras la oposición se encuentra perseguida, sin derechos políticos y además dividida entre la coalición nacional y la Alianza Ciudadana. Este fin de semana, Confidencial publicó una investigación periodística sobre la estrategia del Frente Sandinista que se titula el FSLN en campaña, las unidades de victoria electoral, la UVES y la maquinaria del Estado Partido. Con la oposición en la cárcel, el FSLN hace campaña con los recursos del Estado y mantiene la vigilancia política sobre los votantes en los barrios. Y para analizar la campaña del FSLN y los dilemas de la oposición, conversamos con José Palé, exdiputado del PLC y miembro de la coalición nacional. Eliseo Núñez, exdiputado del PLC y exmiembro de la Alianza Cívica. Y con Víctor Hugo Tinoco, también exdiputado de la Alianza MRS y de la Alianza PLC, miembro del partido UNAMUS. Gracias José, Víctor Hugo, Eliseo por participar en esta entrevista para analizar el conflicto, el laberinto, la división de los bloques opositores. Pero antes es obligatorio hablar sobre lo que está ocurriendo al otro lado, la campaña del Frente Sandinista. Es decir, mientras la mayoría azul y blanco no tiene derecho a reunirse o a manifestarse porque está siendo reprimida por la policía, el FSLN está en campaña permanente desde hace meses o incluso desde años con todos los recursos del Estado. José, ¿puede el Frente Sandinista mantener o aumentar su base electoral? Lo va a aumentar a través de la presión. Es decir, una persecución tenaz a todos los empleados públicos, a sus familiares que la han hecho extensiva mediante la organización bajo un solo mando de todas las estructuras, las propias del Estado, la del partido, la de la policía, el ejército, los organismos de inteligencia. Todo está al servicio de esa campaña electoral que está destinada en dos partes. Una parte importante, obligar a todo el que tiene algún compromiso para que no rompa ese voto tradicional con el Frente y desmotivar y evitar incidir en la división de la oposición. Eliseo, en este reportaje que publica Confidencial este fin de semana se describe el funcionamiento de lo que el FCLN llama ahora la UVE, las unidades de victoria electoral que están enfocadas específicamente en los territorios en torno a las juntas receptoras de votos con la coordinación incluso de la Policía Nacional para ejercer vigilancia política. Ahora, el FCLN es una minoría política en el espectro nacional. ¿Puede esta minoría tener un monopolio político del control de los territorios en los barrios en torno a las juntas receptoras de votos? Una vez hablaba con un personero del Frente Sandinista posterior al 18 y me dice que Ortega no necesita votos, que lo único que necesita son 5.000 hombres armados dispuestos a morir y matar por él. Entonces, Ortega está combinando esto, lo de los empleados públicos, sumado al efecto que tienen los cuerpos armados del país, policía y ejército, para tener un control del territorio, pero es un control del territorio igual que lo hiciera una fuerza de ocupación. Él es una minoría política. ¿Qué es lo que persigue con esto, Ortega? Persigue conseguir de parte del proceso electoral que no se mire en las mesas absolutamente vacías como se vieron en el proceso electoral del 2016 y eso lo va a lograr según él con dos cosas. Con esta presión para llevar a toda su militancia a votar, pero lo segundo que va a hacer es que en la única reforma que tienen prevista, si es que la echan a andar, es matar la JRB como unidad básica electoral y crear lo que son los centros de votación como unidad básica electoral, lo cual generaría mayores filas porque, por ejemplo, en el Loyola tendrías una fila de 16, 22 mesas que se tienen ahí en lugar de tener una fila por cada mes. Entonces, este tipo de manejos tienen dos vectores, el vector de control social y el otro vector que es el propagandístico, que quieren dar la impresión de que son más de lo que realmente en realidad son. Esto definitivamente, y con esto cierro esta parte, se vio en las elecciones del 2016, donde metieron tanta gente adentro de la estructura electoral de la JRB, que no tenían gente para que hiciera fila afuera ni para andar acarreando a sus partidarios. ¿Puede la oposición, Víctor Hugo, disputarle al FCLN ese control territorial? Desde hace meses, cuando empezó incluso la pandemia de la COVID-19, se venía hablando del proceso de organización en los territorios, tanto, por ejemplo, de la UNAP como de la Alianza Cívica y de otros sectores, incluso el Partido Ciudadanos por la Libertad. ¿Qué presencia tiene la oposición en los barrios y en los territorios? El método, la forma como ha operado el orteguismo, porque esa fuerza política es un orteguismo ya claro y definido prácticamente desde el año 2005, abierto, ¿no? Antes todavía enfrentaba corrientes de opinión interna, etcétera. Pero desde el 2005 es don Daniel Ortega y doña Rosario Murillo. Yo por eso he sostenido que ese no es un partido en el sentido tradicional de la palabra, no es un partido que tiene órganos que discuten, que debaten, ¿verdad? No es un partido, ese es un caudillo y un grupo de fieles y adeptos y seguidores. Entonces, no es un partido, pero tienen una maquinaria. Eso es real, ¿verdad? Y la maquinaria, aparte de sus funciones, es el control territorial. Entonces, efectivamente, ellos van a buscar cómo en cada barrio, en cada comarca, tener gente para cargar los pocos de ellos que puedan tener, ¿verdad? A votar, pero también para presionar al resto de la población a que no vote o a que no salga de su casa, ¿verdad? O a intimidarlo en la fila de la Junta Receptora de votos. Ahí van a tener todo ese mecanismo que han usado antes y lo van a volver a usar, pues. ¿Qué presencia tiene la oposición en los territorios? ¿Le puede disputar al FSLN esa maquinaria de coacción o tiene al frente un monopolio en los territorios? Sí, sí puede. Sí, sí puede. Claramente puede. Tanto la UNAP como la Alianza Cívica tienen un tendido territorial ya en todo el nivel de los municipios. Es decir, ya es capaz de estructurar unidades electorales en caso de que sí lo sea. Y la otra cosa es que la oposición al Frente Sandinista nunca ha tenido una estructura, digamos que profesional, sino que es una estructura que se alimenta con las elecciones. Se alimenta de sectores medios, de sectores de productores y otras y otros sectores que normalmente no se dedican a la política durante todo el periodo no electoral, pero que alimentan esto. Entonces lo que vos necesitas son columnas vertebrales que sí existen en cada municipio del país y ahí están, se formaron y están prestas a bajar sobre esas columnas vertebrales todo lo que se necesita para un tendido electoral en caso de que vayamos a elecciones. Vamos ahora a la división que está a la vista pública de la oposición en estos dos bloques en la Alianza Ciudadana por un lado, la Coalición Nacional por el otro. La decisión que anuncia la Alianza Ciudadana o la Alianza Ciudadanos por la Libertad de que a partir de este martes está convocando a los precandidatos presidenciales a inscribirse y a iniciar un proceso de selección. ¿Qué impacto tiene en este proceso de la división entre los dos bloques? ¿Los aleja? ¿Hay alguna posibilidad de acercamiento, José? Definitivamente esto apunta a consolidar la división. Ya establecer candidatos de cada bloque aleja la posibilidad de un entendimiento en un encuentro. Así fue en el 2006, cuando ya se eligió a Rizzo y a Montialegre, se hizo más difícil lograr unificar en una sola plataforma. Cuando ya se apunta, se montan en el caballo, tienen su bineta en el caballo y cada quien se atrinchera, no va a bajarse. Por eso nosotros habíamos sostenido y le habíamos transmitido a la Alianza Ciudadana por la Libertad la importancia que el proceso de selección de candidatos fuera un proceso unitario, en que participáramos todos, que nos uniéramos en el proceso y nos uniéramos también alrededor del resultado. Eso iba a ser la garantía de que tengamos realmente la posibilidad de derrotar a Ortega. Avanzar en procesos sectarios, uno y otro lado, es avanzar en la dirección equivocada, es volver al 2006 con las funestas consecuencias que esto trajo. Víctor Hugo, pero incluso gente como el doctor Carlos Tunerman dice, bueno, eso que está haciéndose por él no es un obstáculo para la división. Y algunos dicen, bueno, la coalición nacional también ha nominado precandidatos, lo ha hecho la UNAP, lo ha hecho el FDL, lo ha hecho el PRD. ¿Pueden estos dos bloques consolidarse y posteriormente negociar una unidad nacional o una unidad en acción? Aquí lo clave es cuál es la voluntad política, cuál es la intención política de C por L y los que están detrás de C por L. ¿Cuál es la intención política? Ellos están terciando y jugando para sacar cuotas de poder al máximo en competencia con los otros sectores de oposición, ¿verdad? Es decir, en la distribución de diputados, etcétera, están terciando y creen que de esta manera van a poder terciar más, o realmente están jugando a ser la segunda fuerza y no tienen la menor intención de unirse. No tienen la menor intención de unirse. Entonces, eso es lo determinante en qué significa cada cosa y qué significa cada paso, porque efectivamente si vos tenés voluntad de unirte, no importa que cada bloque seleccione un candidato. Es cierto lo que dice José de que es más complicado, pero no es imposible de que vos selecciones en un bloque, selecciones en el otro bloque y después competen entre ellos y se hacen otras encuestas y otras consultas, etcétera. Si tenés voluntad de unidad, pero si tu voluntad es ser segunda fuerza, si tu voluntad es ya de punto, un acuerdo con Daniel Ortega para ser segunda fuerza, entonces ahí sí no hay posibilidad a partir de este momento. Vamos a hablar más adelante sobre el tema de la selección de los candidatos a diputados, pero antes, Eliseo, ¿qué papel juegan en esta división los propios precandidatos presidenciales? Hay ocho precandidatos presidenciales, hay varios que están, digamos, adscritos a la coalición, otros que no están ni en la coalición ni en la UNAP, y otros que están siendo convocados por CxL. Arturo Cruz dijo, estoy esperando esa convocatoria. Juan Sebastián Chamorro ha dicho, bueno, voy a evaluar para ver si esto es coherente o compatible con el llamado que hicieron a través de Hagamos Democracia varios precandidatos. Cristiana Chamorro dijo, no me voy a inscribir en un bloque o en otro, sino hasta que se dé la unidad opositora. Entonces, ¿los precandidatos qué papel pueden jugar en este proceso? Yo creo que los precandidatos son vitales en este proceso, porque en estos períodos en que se está dando una transición de la tradición a la modernidad, siempre tienes que tener anclas en la tradición, y la tradición en Nicaragua es que la gente sigue un hombre, la gente sigue una persona, no sigue propiamente siglas ni instituciones. Básicamente, los candidatos van a ser quienes encabecen esta lucha y la elección de ellos es lo central. Yo no estoy de acuerdo con José en que es un obstáculo insalvable. Yo creo que si Kitty se compromete a que esto puede ser un paso previo para un proceso unitario donde participen más candidatos de otros sectores, creo que sería absolutamente posible conseguir la unidad. Para mí la unidad es alrededor de un candidato que sea popular, que tenga capacidad de crecer en voto y que tenga capacidad de potencial. Hasta este momento, los pasos previos que se están dando se miran que van a dificultar muchas cosas, pero creo que tiene que haber algo bien claro. No hay posibilidades de negociar con un Ortega en el poder. Si algunos piensan que Ortega hay que negociar con él, si algunos piensan que con Ortega hay que convivir cualquier cosa, pero es Ortega fuera del poder. Ortega dentro del poder solo tiene voluntad de comerse absolutamente todo el sistema e imponerse él por tiempo indefinido. Vamos a un tema que pareciera que es el tabú de este proceso de división de la oposición y es el proceso de selección de los candidatos a diputados. El partido CxL, por ejemplo, ha dicho que somos generosos, no vamos a postular un candidato a la presidencia, pero nunca han dicho nada en relación a cuál es realmente su proyecto, su expectativa o su cuota para la selección de los candidatos a diputados en un concepto, digamos, de una alianza opositora. ¿Cuál es el problema de fondo, José? ¿La selección de la fórmula presidencial o de los 90 candidatos a diputados? En la coalición nacional el procedimiento que hemos venido estudiando y comprometiéndonos no diferencia el procedimiento para la selección de la fórmula presidencial del de diputados. Ambos tienen que estar basados en la consulta popular. Nada más que los diputados departamentales, la consulta tiene que ser restringida a ese departamento. Es decir, los votantes de ese universo tienen que escoger a los mejores para esa elección. A nivel nacional, los diputados nacionales y los diputados del Parlacén, lógicamente. Pero nosotros no hacemos, ¿verdad?, ninguna diferenciación. Creemos que todos los candidatos, independientemente a qué posición corran, deben contar con ese apoyo que solo puede ser el resultado de una consulta. Nosotros no estamos de acuerdo en negociaciones tradicionales, en repartirse. Definitivamente, dame cuotas aquí, dame cuotas allá. Hacer una feria de diputaciones va en contra de una realidad, de una Nicaragua que ha progresado y sería inaceptable para la población. Pero en este concierto de fuerzas que están agrupadas en torno a la coalición y a la Alianza Ciudadana, solo hay dos partidos que tienen personería jurídica, C por L por un lado, el PRD por el otro. Esto es completamente diferente al año 1990, cuando 14 partidos, de acuerdo a las reglas de la ley electoral de entonces, crearon una nueva entidad, la Unidad Nacional Opositora, se inscribieron como tal y no había un partido con personería jurídica, había varios y no había uno que podía, digamos, tener una mayor cuota para alegar que eso le permitiría tener más diputados frente a los demás. La pregunta aquí, Eliseo, Víctor Hugo, ustedes participaron en 2011 en una alianza electoral y en un intento de otra alianza electoral en 2016. La pregunta es, ¿el que tiene personería jurídica, en este caso C por L o el PRD, se puede repartir con la cuchara grande? En aquella época, las personerías jurídicas todavía tenían algún nivel de legitimidad y de prestigio. Tener una personería jurídica, de alguna forma, no solo era una ventaja política, sino que tenía un cierto reconocimiento social ante la población. Ahora, en este momento, tener personería jurídica es porque Daniel Ortega decidió darte la personería jurídica. Te hizo la concesión de darte la personería jurídica. En eso no nos enredemos, a cualquier partido, a cualquier partido, ¿verdad? Decidió hacerle esa concesión pensando en cómo lo iba a manipular y a utilizar más adelante, ¿verdad? Entonces, ahora, si los que están en el partido X o en el partido YS y los que están en el partido C por L o en el partido PRD no tienen la actitud patriótica, ¿verdad? Y no tienen el valor individual de enfrentarse al orteguismo, de enfrentarse a Ortega, ¿verdad? A arriesgar por la patria. Entonces, van a jugar de instrumento a como Ortega los concibió al principio. Para eso le dio personería jurídica. ¿Por qué mentira que alguien le dio personería jurídica por sus méritos? Ortega aquí repartía personería jurídica. Quien quería era acomodada de un boli. A este sí, a este no, a este no, a este le doy una carta mal, a este no le doy. Entonces, ahora que ya están esas dos personerías jurídicas, depende del liderazgo político. Tienen la actitud patriótica y tienen el valor personal de enfrentarse a Ortega y arriesgarse a que les quite la personería jurídica, a ver si se las quita, ¿verdad? O no lo tienen. Si no tienen el valor, entonces van a empezar a jugar como Ortega pensó que debían de jugar cuando tomó esas decisiones de dar personería jurídica. Eliseo, ¿qué peso tiene en esta discusión el que dos partidos tengan personería jurídica? Bueno, básicamente hemos llegado al punto en que quiere venderse más cara la legalidad que la legitimidad. Por eso es que yo sostenía que la elección de candidatos debió haber sido a finales del año pasado para cargar la legitimidad sobre las candidaturas. Y eso también te resuelve varias cosas, porque el tema de los diputados, que es un tema también vital en esto, una vez que vos elegís tu candidato a presidente, el candidato a presidente tiene una gran incidencia sobre quiénes son los diputados que van y además de las listas nacionales, pero además del formato que se tiene para la selección en los departamentos. Yo soy de los que creo de que entre las cosas que se tienen que cambiar dramáticamente es la forma de selección de los candidatos a diputados departamentales, que la gente pueda participar. ¿Por qué? Porque de esta manera te apropias de las candidaturas. Pero el hecho de que tengas que ir con las reglas de los partidos te afecta en dos sentidos. Te afecta en el sentido de la legitimidad, propiamente dicho. Los partidos y los políticos, y en eso me incluyo yo, no tenemos el mejor prestigio del mundo. Actualmente en un país como Nicaragua, con un colapso político y económico. Y lo segundo que te afecta es que cuando vas en un solo partido, no vas con estatutos ad hoc, sino que vas con los estatutos del partido. Entonces eso abre un hueco de vulnerabilidad mayor a la hora que el Frente quiere interpretar los estatutos del partido de cara a las candidaturas que están ahí presentes. Ese es el caso, por ejemplo, de Ciudadanos por la Libertad o de PRD, si quieren ir separados. Los procesos de selección que están haciendo ahorita, si no ajustan con los estatutos, o el Consejo Supremo Electoral dice que no ajustan con los estatutos, simplemente se lo le va a remover a los candidatos. Estamos en manos del Frente y tenemos encontrado una manera de encarecerle el costo al Frente. Faltan menos de 90 días para que se vence el plazo que estableció la OEA para una reforma electoral. No hay ninguna señal de que el Frente esté dispuesto a concertar ni con la oposición, ni con la OEA esa reforma, ni a suspender el Estado policial, ni a establecer tampoco la observación internacional. ¿Qué puede hacer la oposición en los próximos 60, en los próximos 90 días, José? Debió haberse unido y no lo hemos logrado. Ha habido oposición. La mejor forma de presionar a Ortega es una sola fuerza, una sola voz. Hay gente en la oposición que está disproponiendo convivencia con Ortega, dialogar con Ortega. No es malo en principio, pero se niega a dialogar con la misma oposición. Ese es un mensaje que a mí me pasa a ser muy pesimista. Y la experiencia del 2006, cuando ya se eligieron los dos candidatos, ya la vuelta atrás, el retroceso para unificarse, obviamente ahí está el resultado. Se hizo más difícil y no se logró. Víctor Hugo. La unidad todavía tiene una posibilidad si hay genuinidad política, si realmente estás pensando en patria. Si no, no hay ninguna posibilidad, ¿verdad? Y van a hacer el juego que Ortega les diseñó desde que les dio la personalidad jurídica. Van a ir separados. Bueno, aquí hay que ir juntos, hayan electo candidato a presidente o no, ¿verdad? Yo creo que los candidatos a presidente pueden jugar el papel, un papel importante. Hay que buscar cómo sacarlos pronto, pero pueden jugar un papel importante. Yo me recuerdo en el 2011, en la elección de 2011, con don Fabio. Don Fabio incidió no solo en la parte programática de la alianza, sino que incidió también en la parte de la candidatura, los problemas que habían. Aquella era otra situación. Ahora ya Nicaragua es diferente, hombre. Pero lo que pasa es que hay un sector que quiere jugar al viejo estilo y hay un sector que quiere no jugar, quiere jugar con reglas nuevas, reglas democráticas, reglas transparentes, donde todos opinemos. Entonces yo le recomendaría a Cepoel y Loñaquiti, busquen cómo entenderse rápido con la coalición, porque si no se van a desprestigiar de tal manera como se desprestigió a Arnoldo Alemán en su momento. Cuando es ser candidato y sacar 55%, pasó después, más adelante, ser candidato y sacar el 5%. Eso es lo que está buscando Doñaquiti, absurdo. Eliseo, ¿qué espacio tiene la oposición en estos próximos 60, 90 días? Yo quiero ser optimista. Yo creo que todavía se puede presionar por las reformas. El tema de tener un frente común de cara a las reformas es un tema que incluso pudiera ser el vehículo inicial para mantener acercamientos entre los distintos grupos que están. Y quiero dejar bien claro algo. Aquí no hay espacio para que Ortega quede en primer lugar y que alguien quede en segundo. Si Ortega se reelige por cualquier vía, y principalmente por la vía de la oposición, arrasa con lo que poco que queda de la institucionalidad y de la oposición en el país. Esto no es un juego de quedar en la presidencia o no quedar. Esto es un juego de vida o muerte. Si Ortega llega al poder de vuelta en enero de este año, acaba con todo, con la empresa privada, con la libertad física de los opositores, con la vida de quien se le oponga y él considere peligroso y manda al exilio a un montón de gente. No podemos permitirnos que Ortega vuelva a quedar en el poder. La prioridad es sacarlo, porque Ortega es no un problema para Nicaragua, es el problema de Nicaragua.